Puntualmente queremos visibilizar un hecho muy irónico, que donde está funcionando sin habilitación esta playa de estacionamiento, el terreno, mil metros cuadrados, o sea no es toda la playa, mil metros cuadrados, pertenecen al Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela, que fue adquirido por compra en el año 1937 y los más grandes pintores de Catamarca del momento pusieron la piedra fundamental. Y la ironía es que el Estado provincial, que lleva adelante el juicio de reivindicación, que seguramente se va a ganar, permite, no es cierto, está pagando el alquiler para que funcione el Museo de Bellas Artes. En el medio, una cuestión judicial, un litigio, ¿cómo está eso? No, está muy avanzado, muy avanzado el juicio, que yo le decía, está en el juzgado número 2, lo tiene el doctor Osvaldo Romero, y bueno, nosotros también nos gustaría conversar con él y preguntarle por qué el juez permite que esta playa de funcionamiento, de estacionamiento... ¿Quién es la persona que está haciendo usufructo, que está utilizando la playa, o el empresario que la está explotando? La familia contra la cual el Estado está llevando a cabo el juicio de reivindicación, la familia Lobo. La familia Lobo es quien está usando la playa de estacionamiento. Exactamente. Y ellos, contra ellos está el juicio de reivindicación. ¿Hace cuánto tiempo ellos empezaron a usar este lugar? Bueno, no puedo equivocarme, el juicio este de reivindicación ya lleva muchísimos años, esperamos que el juez Romero ya decida, pero yo creo que esta playa, bueno, no sé, pero hace varios años funciona. ¿En concreto que ustedes sostienen que ellos están usurpando este lugar, es así? Totalmente, totalmente. Y, no, lo que llama la atención es la actitud de los Estados, no solamente de este, a lo largo de los años, de no hacer nada y después permitir que funcione una playa. Pero yo aclaro, no es cuestión solamente de este gobierno, esto viene desde hace varios años. Y, bueno, a lo mejor nos tocó a nosotros como asociación, digamos, informar y decir, miren, acá está pasando esto con un terreno que nos pertenece a los catamarqueños y a la cultura de Catamarca. Papeles, escritura, todo de ellos. Totalmente, está todo perfecto, hay pruebas. Va muy bien el juicio. Totalmente, está todo perfecto.